Aquí tenemos la representación de este esqueleto, extraño porque tiene alas de vampiro, colmillos de vampiro y alguien nos dijo que no, no sé, que es un esqueleto humano. Ahí tienen el otro, es realmente tonante, extraño, vamos a ampliar, tiene alas de vampiro, colmillos de vampiro y cuerpo humano. En sí significa todos los malos espíritus alrededor del nacimiento de Cristo, que se mantenían a lo lejos, al acecho, pero que no llegaban nunca a molestar. Bien, señores y señoras, estamos en la parte más alta transitable de la catedral, porque hay una parte que está bloqueada, porque está aparentemente en reparación. Estamos en la parte más alta de la catedral, subimos casi 200 escalones, 182, 182 más 6, casi 190 para ser un poquito más exactos. Y desde aquí tenemos una vista de la catedral casi panorámica. Desde aquí ustedes pueden ver la ciudad, es parecido a muchas ciudades en Francia, con construcción en Texas, y las montañas detrás. Desde aquí tienen otra parte de las vistas, no sé cómo me escuchan porque hace mucho viento. Tienen otra parte de la vista, esta parte tiene una mezcla de antigüedad con zonas un poco más modernas, más contemporáneas, digamos. Y este lado da vista a las montañas, recuerden que estamos en una isla. Vamos a acercar la imagen. Es decir, todo lo que ustedes ven, desde donde ustedes pueden ver, está todo centralizado aquí. Desde el otro lado, hacia todos los extremos, están las montañas, a todo alrededor. Y bueno, nosotros estamos dentro de las montañas exactamente. Y este lado tiene igual, a fondo tienen las montañas, pero una vista maravillosa del mar. Y una zona, y la zona de playa, allá a lo lejos, no sé si la pueden ver. Y esta es la zona de playa de aquí de Palma. Del centro, eh. 180 y 190 pasos de escalera. Si contamos los pequeños, entonces diríamos que son 200, pero 190 pasos de escalera. Para llegar aquí, estamos a 44 metros de altura. Bueno, no 44, porque 44 es exactamente hasta ahí arriba. Y de aquí a allí deben haber unos 5. Así que estaríamos a unos 30, 30 y tantos metros de altura, que ya es considerable. Ya es? No. Y de aquí a otro lado. ¿Verdad, Ricardo? Claro. Si a alguien que nos hapañado en algún lugar, pues, en este otro lado, Lo de aquí a un poco más largo, como uno de aquí? Si, no. Bueno. ¿Ahora más o menos? Lo de aquí a los niños. Y de aquí, no. Gracias.